La justicia va a tardar menos tiempo en llegar a una resolución, es decir, esta mañana la Defensoría del Pueblo ha puesto de manifiesto y va a poner de manifiesto que uno de los problemas fundamentales de la justicia es la dilación. Bueno, pues con la justicia digital, la principal ventaja que vamos a lograr es que esos tiempos en la justicia sean más cortos y más ágiles. La fecha prevista de implantación aquí en Segovia es el 5 de mayo de este año. Lo que se está produciendo todavía es una transición en la que convive el papel con los sistemas informáticos. Con justicia digital esa convivencia ya termina, es decir, ya todo el circuito lo tendremos en formato electrónico. Ahora bien, seamos conscientes de que, por ejemplo, los ciudadanos no tienen obligación de relacionarse de forma única con la administración en formato electrónico, es decir, que puede o seguirá ocurriendo que haya ciudadanos que vengan a presentar el papel, el sistema lo tiene que integrar, lo tiene que escanear y meterlo, por así decirlo, en el circuito. Pero con justicia digital el papel que estamos todavía viendo en esta fase de transición bastante abundante y con presencia en los juzgados, pues va a ir desapareciendo y va a desaparecer de una manera ya más definitiva. ¡Gracias!